Todos, 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 mujeres, el grito de ustedes, Manestra, aquí está, y su grupo, Alaconda. Alaconda, aquí está, y su grupo, Alaconda. 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 ¡Vamos! 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 Los mujeres con la corda, la misa y los hijos, y se... ¡Arriba! Los tres cariños de las mujeres son las ¡Gracias! 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 Por mi no se sabe bale, no me igual, no me voy a vivir Bale, me hago algo así, lo imagino Me hago algo así, lo hice yo Trabando a mí, por mi resto Trabando a mí, por mi resto Trabando a mí Trabando a mí ¡Gracias! 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 No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo aquí no caminar, me combate todas las manos, si has abierto el amor, que se mueva en mi corazón. No me llevo a mi corazón, va a mejores personas, si has abierto el amor. No me llevo aquí no caminar, me conectarme todas las manos, de mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos con la música bien arriba y quiero escuchar el grito de todas las chinas solteras el grito de todas las chinas vírgenes Mucho mejor El momento es el clásico del clásico del grupo Anaconda y el de una manita con un latido y los bebés comenzaron muy bien para él Acá sí ¿Podemos preguntar bien? ¿Y bien no ha salido? ¿Quiénes? ¿O bien? 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 ¡Vamos! 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 No sé cómo se pasa. También es una alejada para la tóxica que realiza celulares. Hay muchas acá, ¿eh? La punta entre todos. Acá se hicieron a morar. Pero no todos van a inventar pero acá se hicieron a morar. Así que yo te voy a dar un tip, un secreto. Yo tengo 48 años. No soy una amiga. En la noche de la moda ofrendía no revisar la tóxica. Cuando veo algo en la hora directamente lo rompo a la mierda. Gracias. No voy a... No voy a... Unos juanes se van a ir sin celular esta noche. Claro que sí. Vamos a tener que ir a morir. Otros juanes cuando lleguen a la casa lo van a encontrar. Pero esta noche me despediré de la tradición a tu ex hasta tu mal a la cual y a alguien que viene. Así que esta noche desde casi los años porque la vez en latino once esto se llama amor de tu ex. Bebé amor amor , amor 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 Se te cruzares más hechas de corta de pierna Y eres una jovenita a la vez escondidas No levantas, no levantas, no levantas Es otra vez que nos respiras No me dejes de fuerza, no me dejes de fuerza Amor de tres, que se rompe la relación Y eres una jovenita a la vez escondidas No levantas, no levantas Amor de tres, que se rompe la relación Y eres una jovenita a la vez escondidas No levantas, no levantas No levantas, no levantas Y eres una jovenita a la vez escondidas Amor de tres, que se rompe la relación Amor de tres, que se rompe la relación Y eres una jovenita a la vez escondidas Amor de Dios, es otra manera de negación Y ahora que yo, en el mar no tengo de un lado Amor de Dios, es otra manera de mi corazón No hay que decir, que es otra manera de ser más de un lado Amor de Dios, es otra manera de ser más de un lado Amor de Dios, es otra manera de ser más de un lado Amor de Dios, es otra manera de ser más de un lado Amor de Dios, es otra manera de ser más de un lado Amor de Dios, es otra manera de ser más de un lado Un placer de haber llegado a este lindo escenario, no va a ser matrimonio, porque vamos a volver por lo mejor de la cumbia colombiana. Nos tenemos que ir, Dios nos bendiga siempre, sean siempre felices, no queden por nada, amén, sin siempre. Pero no vamos a ver, pero nos decimos anoche. Nos estamos yendo, seguimos en gira por Buenos Aires, pero no podíamos faltar a esta cima con la gente de Latinoamérica. Nos vamos bien senos míos, así que estamos muy felices de haber llegado por primera vez a este hermoso escenario, a este icónico escenario de la cumbia once. Nos vemos en la próxima, gracias por recibir el cariño y el respeto. Y salimos volando, salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se hace por el mar latino y así se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se hace por el mar latino y así se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se hace por el mar latino y así se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once. Y salimos de gira, no se dan que le cante un colombinamiento más, que esta noche se despiden las cumbia once.